En noches de calor como esta Es cuando me da por recordar La música, las luces, la fiesta Y el cuerpo dejándose llevar Quiero sentir de nuevo Esa mágica emoción De tocar casi el cielo en alas de alguna canción Y otra vez con el ritmo en la sangre Volveremos a bailar A saltar, a sudar como antes Volveremos a bailar A bailar, a bailar Volveremos a bailar A bailar, a bailar Volveremos a bailar Girando en mitad de la pista La vida era pura diversión Y me sentí la protagonista En la letra de cada canción Volverán los momentos De total felicidad Cuando he hecho de menos Esas noches sin final Y otra vez con el ritmo en la sangre Volveremos a bailar A saltar, a sudar como antes Volveremos a bailar A bailar, a bailar Volveremos a bailar Volveremos a bailar Volveremos a bailar Y otra vez con el ritmo en la sangre Volveremos a bailar A saltar, a sudar como antes Volveremos a bailar 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 Volveremos a bailar